¿Qué es el informe diario para el día viernes 14 de junio de 2019? Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.1269, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en las zonas de 1.1255, un 38.2% del alza, 1.1115, 1.1347 que tocó la semana anterior. Por debajo de ese nivel se ubica 1.1230, 50% del mismo movimiento, 1.1205, 61.8% y 1.1185. Al alza 1.1290, 1.1310, 1.1345, pero con todos los jardines apuntando para abajo los indicadores en todos los casos en esa dirección y de quiebre de esta línea de tendencia que puede ser determinante para el destino del euro en las próximas sesiones. Este doble techo también tiene algo que ver y tiene un objetivo justamente en la zona del 50% del movimiento mencionado, donde además aparece la media móvil exponencial de 200 periodos. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2649 ante el dólar, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 1.2625. Esta zona de mínimo del día 22 de mayo, luego 1.2605 mínimos del día 23 del mes pasado y 1.2580, le sigue 1.2555 mínimo del día 31 de mayo. Al alza 1.2665, zona de mínimos de esta semana y la semana anterior, 1.2690, 1.2710, los indicadores en todos los casos con señales bajistas que promueven pérdidas importantes para la libra en las próximas horas. Medido con FIBO invertido, el movimiento alcista anterior tiene justamente un 1.618 en la zona de 1.2615. Por su parte, el dólar YEN cotiza a 1.817, otra vez con tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 1.818, 1.180 los mínimos del mes y mínimos del día 4 de junio y 1.760 en dirección alcista, 1.840, 1.860, 1.880 máximo de la semana hasta el momento, pero todos los indicadores apuntan a la baja para lo que queda del día, justamente anticipando ganancias importantes para el YEN durante la sesión americana de hoy viernes. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.3336 ante el dólar, la tendencia que si bien se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, ahora favorece al dólar ante el DUNI con objetivos en el 38.2% de la caída 1.3565, 1.3237. que aparece en 1.3360, por encima de ese nivel el 50 y 61.8% del mismo movimiento en 1.3360 y 1.3390, por encima también de ese nivel 1.3485, pero lejos de los niveles actuales, a la baja línea de tendencia alcista, 1.3325, luego 1.33 y 1.3270 los indicadores con alguna señal de agotamiento, pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista, el quiebre de 1.360 podría determinar un alza más importante del dólar ante la moneda canadiense, que además aparece como esta zona de resistencia anterior el día 22 de mayo. En tanto, el dólar australiano cotiza 0.6897 ante el dólar, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, con una línea de tendencia que guía el par en esta dirección, con soportes en 0.6880 y 0.6860, al alza línea de tendencia muy cercana al nivel actual, luego 0.6915, 0.6935, sobrevendido el par con momento perdiendo velocidad y con un estocástico ya prácticamente agotado en su instancia inferior. Todo está dado para que se produzca algún tipo de quiebre de línea de tendencia, sin embargo, todavía no están las señales pertinentes y deberían justamente ofrecer señales para que esto suceda. Sin embargo, el quiebre de 0.6880 sí podría determinar una caída, por lo menos en la zona de 0.6860 en la sesión americana. Para los pales cruzados, el Ebro Gen, 121.92, con tendencia claramente bajista, de gráfico de 4 horas, con soportes en 121.80, 121.55, 121.25, al alza línea de tendencia pulva, acá la misma, 122.40, 122.60, 122.90, los indicadores con alguna señal de sobreventa, pero con momentos ofreciendo una muy buena velocidad bajista y con un precio que se mueve en esta suerte de canal lateral, canal no, lateral no, canal de continuación de tendencia, dado que puede haber un movimiento bajista más importante, está en la punta del canal justamente del precio y solamente la superación de la banda superior cambiaría este signo para las próximas horas. En cuanto al par, Libra Estalina Gen, 136.83, con tendencia también bajista, de gráfico de 4 horas, con soportes en 136.50, los mínimos del mes hasta el momento, luego 135.90, 135.30, en dirección alcista, 137.40, 137.90, lejos de los niveles actuales, y 138.30. Los indicadores con señales bajistas de corto plazo que auguran, bueno, al igual que en la Libra Dólar, una caída de la moneda británica, en este caso ante el Yen. Las materias primas, el petróleo 52.15, lateral es el movimiento de la materia prima, pero con una línea de tendencia bajista que intentó el precio quebrar en dirección contraria, el día de ayer no pudo y ahora se encamina nuevamente a 51.30 y 50.65 próximos soportes, el segundo mínimo de más del día 14 de enero, los indicadores con alguna señal a la baja, pero ahora con un momento que intenta recuperarse y buscar su línea media, no están justamente demasiado claros los indicadores en esta instancia, de lo que el precio lateraliza desde hace varios días, pero el que no lateraliza y está en su mejor momento es el oro, 1.357,80 es el precio máximo que tocó desde el día 14 de abril, pasado, no, pasado no, el día 14 de abril, pero 2018, y ahora cotiza 1.353,93 con una tendencia que en el gráfico de 4 horas se manifiesta totalmente alcista y con mucho más para ganar todavía, pero en el gráfico de 4 horas aparece sobrecomprada la onza de oro, con un momento acelerando en esa dirección y en el estocástico agotado en su instancia superior, los soportes 1.347,90, 1.343,95, 1.340,25, al alza 1.357,80 y 1.365 dólares, que miren, ese es el nivel máximo que alcanzó, vamos a buscarlo acá, en 2018, el día justamente 12 de abril. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes.